¡Alla! 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 Hola mis estimados aficionados de la lucha libre, otra vez aquí su amigo Rafa el Maya. Como siempre, gracias y muy agradecido con todos ustedes, una gratitud muy enorme. A todos aquellos que le ponen le gusta, que comparten y sobre todo a los que han suscrito a YouTube y a los amigos, se me había pasado la semana anterior, a los amigos del Super Chat que me han echado ahí la mano de alguna manera, porque ya, como dije en el otro video, pues ya no trabajo ni de taxi ni de referee y entonces la situación es difícil, pero bien agradecido con todos y cada uno de ustedes, amigos y compañeros del ambiente luchístico. Gracias de todo corazón. Miren, quería llegar a hacer una especie de continuación de lo que les comentaba la semana pasada, porque aquí mi hijo y yo platicando y viendo los programas que tenemos de FUTE 1800, nos dimos cuenta cómo el sistema de trabajo antes en la Honorable Comisión, de que era Vox y lucha del gobierno del Distrito Federal entonces, ahora de la Ciudad de México, tenían que llevar sus programas, autorizarlos a la comisión, si no, no les autorizaban el programa. Y aparte de eso, lo que era esto, Ciudad de México y área metropolitana, los que eran del Estado de México tenían que ir a que les autorizaran su programa. Y no se me olvida algo que se me pasó decirles hace la semana pasada, porque digo que es de continuación, es que hasta abajo de precios, hasta abajo de precios decía, anunciador, fulano de tal, referes, fulano y sutano, comisión, fulano de tal, médico de RIN, fulano de tal, que casi siempre era Horacio Ramírez Mercado, aquí en la Ciudad de México. Entonces, había un complemento total, y luego el comisionado podía entrar, checar licencias y la traían, si estaban al corriente, y para afuera del vestidor, y el médico a checar presiones, etcétera, etcétera, y hasta ahí. Si alguien no llevaba su licencia al corriente, que se me olvidó, o que no la he reseñado, no puedes luchar. Nos daban, me acuerdo bien, enero, febrero, marzo y abril, para resellar, y para que uno viera que está bien físicamente, sus análisis, etcétera. Entonces, me hacía muy, muy bien complementado eso, para la protección del mismo luchador, de cómo andaba de salud. El anunciador, ponían a Chalano, Picoro, Vitorino, mucha crema, etcétera, y ya posteriormente, decían, médico de rin, fulano de tal, y es más, entraban la comisión, el comisionado, y el médico a vestidores, y de ahí, como los vestidores son sagrados, o eran, van para afuera, todo bien, ya se calmó, ya ellos tienen que entrar. Me acuerdo que en alguna ocasión, el señor, Paz Descanse, mi buen amigo, doctor Alfonso Morales, quiso hacer una entrevista, a un luchador, en la arena Coliseo, y entonces, el papá del gusano, Javier Llanes, que les digo que es el sol de Otumba, le dijo, aquí no puedes hacer entrevistas, salte allá afuera, no es que voy a entrevistar a fulano, no puedes hacerlo aquí, los vestidores son sagrados, nada más a los que van a luchar, son los que pueden estar aquí. Se hicieron de palabras, se iban hasta a agarrar a golpes, pero lo sacó, lo sacó, y ya le hizo entrevista afuera. Entonces, ahora me he dado cuenta, que desgraciadamente, en todas las funciones, que me ha tocado oír, entran los mismos autógrafos, a tomarle fotos, a hacer entrevistas, adentro en vestidores, los vestidores son sagrados, no se puede, se están cambiando, están, pues, listos para, llevar a efecto su, su función, su trabajo, y he visto, qué bueno, que por ejemplo, cuando estuve yendo a la, Naucalpan, afuera, de vestidores, ya tenían un área, donde ahí se hacían entrevistas, y, y así lo siguen haciendo, y las fotos, y todo, en la López Mateos, también, en la Pantitlán, también me tocó ver, que ya es fuera de vestidores, todo eso, todo eso se ha perdido, yo les platicaba, por ejemplo, eso es con respecto a, a la, a las entrevistas, ahora entran, es mi hermano, es mi padrino, es mi, no, 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 pues sí, pero allá afuera, el que va a hacer examen médico, el comisionado checa licencias, y los que van a luchar, y hasta ahí, se respeta, por eso está anunciado todo, y les digo, ponían una, 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 cartulina, por ejemplo, afuera de la arena coliseo, en la taquilla, si alguien, una hora antes, no se reportó, por causa de fuerza mayor, fulano de tal, no llega, su lugar será, eh, ocupado por fulano de tal, y el mismo, este, aficionado, veía si entraba o no entraba, sí, fíjense, lo que yo les decía ahorita, quiero complementarlo, porque, ponían esa cartulina ahí, y, y entonces, sería suplido por alguien, decía el programa, si por causa de fuerza mayor, fulano de tal, algún compañero, luchador, no llega, será suplido por alguien, de mismo peso y categoría, que es lo que se hacía antes, inclusive, les voy a comentar, que el señor Rafael Barradas, lo citaba en las luchas de campeonato, en la, por la mañana, encueraditos, en puros chones, para el pesaje, por ahí, oí que la park, L.A. Park, para dar el peso ligero, echaba unas monedas en las bolsas, no sé qué, fíjense cómo era tan difícil, la situación anterior, entonces, entonces, iban a pesarse, un campeonato de peso X, y quien no diera el peso, retador o campeón, o se pasara del peso, anunciaban la lucha desde antes, ahí en la taquilla, de que lucha será mano a mano, porque no autorizaron el campeonato, fíjense qué drástica eran las comisiones, en aquel tiempo, y yo creo que está bien, porque ahora he visto luchas de campeonato X, a un chaparrito flaquito, con un peso completo, pues cómo es creíble todo eso, todo eso lo hemos echado a perder, no hay respeto por la lucha libre, más que nada, no se le dé el valor, otro detalle, que se me ha pasado comentarles, y quiero que tomen mucho en cuenta, los nuevos promotores sobre todo, que anuncian una función a las 5 de la tarde, y dicen, va a haber convivencia, de 4 a 5, dan las 6 de la tarde, y la función no empieza, entonces está mal, ya dando las 6 de la tarde, que suben, meten 6 luchas, más una de regalo, y todas largas, una función de que debe de ser, de 2 horas como era antes, se hace de 3, 4, 5 horas, porque les dicen, a una caída, son muchas luchas, pues esa una caída, hagan cuenta que fueron 3, porque se extienden a hacer, todo, 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 quieren verse los luchadores, tienen razón los jóvenes, modernos, pero, antes, fíjense, aquí les voy a hacer un paréntesis, por ejemplo, Arena Coliseo y Arena México, eran 5 luchas, a una caída, del límite, de 10 minutos, hasta 30 minutos, para ver, condición física, y conocimientos, de esas 5 luchas, fueron 10 luchadores, semifinal, de relevos sencillos, y estrella, relevos australianos, entonces, eran 10, de la semifinal y estrella, y 10 de los mano a mano, más los dos referes, con eso se hacía una función, y de 8, 30, a 10, 30, punto, nada más, ahora, pues les digo, desgraciadamente, la anuncia era a las 5, empieza a las 6, 6 y media, meten 7 luchas, y luego una de regalo, pues se alarga 4, hay mucha gente, yo he estado en funciones, que se sale antes, de que acabe, luego ya no hay transporte, en fin, hay tantas cosas, hay que darle valor, al compromiso, que se está haciendo, aunque las comisiones, las comisiones, sean tolerantes con ustedes, pero ustedes, como responsables, de una función, pues, que sea una función, de 2 horas, 2, 30, y 5 luchas, meten 40, 30, 50 luchadores, y se alarga, empiezan tarde, no, no, hay muchas situaciones, muy difíciles, la misma gente, ya no alcanza transporte, dice, vámonos, porque ya es bien tarde, y más si está retirado, y ya no regresan, y a la siguiente semana, pues ya no vienen, ya no llegan, pues si no, empieza bien tarde, las es bien largas, y así vaya, el mejor estrella, pues ya no hay modo, para que van a pagar su boleto, a gastar en un chuchillo, un dulcecito, un refresco, para la dama, o para el hijo, y luego, un taxi, un Uber, imagínense, a qué le tienen, ya no vuelven, a la siguiente semana, todo eso, es lo que ha cambiado, muchísimo, dice que por ahí, en mis programas, que todavía me quedan por ahí, porque ya no sé, ni dónde quedaron, estaba yo viendo, en la arena, San Juan, Pantitlán, que yo iba, en la primera lucha, como ustedes pueden ver acá, por aquí, era, se revancha super libre, sin refere, del principio de iris, chacal de la rosa, con quién, aquí yo no alcanzo a ver, estrella del sur, y quién, y la a los flores, excelentes luchadores, fíjense, por ejemplo, les puedo decir un poquito, el chacal de la rosa, cuando yo empecé a entrenar, en diferentes lugares, ahí en Tepito, él estaba de instructor, le ayudaba al matemático, era una persona muy especial, muy, muy estricta, muy rigurosa, si alguien la regaba, lo regañaba feamente, muchos ya no volvían, pero era un excelente luchador, luchaba descalzo, el chacal de la rosa, y este, y un buen maestro, pero pues les digo, muy, muy de veras, muy difícil, su carácter era muy, como podría decir, agresivo, no sé si esté por ahí, le mando mis saludos, yo he entrado algunas veces con él, y su pareja, mi gran amigo, el príncipe Odín, que les he platicado, que me cayó bien gordo, que me sacó, cambió de vestido, es cuando yo empezaba, y resulta que, el príncipe Odín, ahorita ya también, ha estado un poquito enfermo, ya tiene sus cuatro hijos, que lucha, bueno tres, porque ya falleció, el que era Odín Junior, dolorada, tres de sus hijos luchan, que es el Bengala, los otros dos, que andaban de guerrilleros, uno salió de la empresa, Super Comando, que andan trabajando por fuera, y el artillero, que ahora es príncipe Odín Junior, excelente, y los tres, un buen maestro, que fue el príncipe Odín, con ellos, un luchador de mucha trayectoria, que ya les platicé, que anduvo luchando mucho, por Estados Unidos, muy buen luchador, y en revancha, Super Libre, con Lalo Flores, y el otro joven, y fíjense que dice, lucha Super Libre, sin refere, yo no era de jaula, ni nada, yo me acuerdo, que el refere, no tenía que andar alrededor, para las contadas, o a preguntar, si se rendían, ese era todo su trabajo, pero abajo del ring, entonces, pues eran unas luchas, pero, que lo dejaban a uno, con la boca bien, pero fíjense, por ejemplo, ahí está San Juan Pantitlán, no, la que yo decía, ahí el promotor, era, don, don, este, Salvador Álvarez, él fue, cubetero, en la arena Coliseo, de aquellos años, y él le compró ese terreno, empezó a hacer su, su base, para levantar, una arena, que ahora es la arena, que ahí sigue vigente, San Juan Pantitlán, yo, inclusive, las butacas, que todavía quedan por ahí, las arregló, las remodeló, y por ahí dicen, que todavía andan funcionando, él trabajó en la arena México, de cubetero, en la arena Coliseo, hasta que ya dejó eso, y se armó de su arena, San Juan Pantitlán, desgraciadamente, falleció hace algunos años, no sé quién esté al frente, algún familiar, me imagino, pero no se olviden, don Salvador Álvarez, cubetero, de las arenas, de la empresa, y después, él fue el que hizo la arena, San Juan Pantitlán, y ahí está la arena, San Juan Pantitlán, yo me acuerdo, que iba en la primera, ¿quién es la semifinal? El gran, Indio Cherokee, y Arturo Campos, Arturo Campos, un excelente joven, muy buen luchador, Cherokee, creo que eran dos, y luchaban mucho, ahí en la arena, San Juan Pantitlán, este, ¿quién más es? En la tercera, Barba Azul, contra Pequeño Daniel. Este, fíjese, por ejemplo, les voy a comentar algo, de todos ellos, en la tercera, o sea, la lucha especial, que eran, digo, cinco luchas, este, el pequeño Daniel, era un señor, ya un poquito grande, pero excelente, nomás que muy bajito, y oro, que pues ya con el tiempo, lo dejó por la paz, y Lalo Flores, ¿no? Barba Azul. Ah, Barba Azul, estaba yo confundiendo, con Barba Negra, que ahora es refere, no, Barba Azul, también era un excelente luchador, todos ellos, ya me han desaparecido, pero pues, ni modo, segunda, Garabato Segundo, contra Daniel Bon, Daniel Bon es muy, de esos medios cómicos, y el, y el Garabato eran dos, me acuerdo que el Garabato primero, y Garabato Segundo, y excelentes como luchadores, el nombre, pues, no se los creen ni autorizar en la comisión, lo bueno que, se arregló, creo en el Estado de México, y ahí así les dieron su, el nombre, pero el señor Barradas, era muy difícil, los nombres así, no le gustaban, al mismo trío Fantasía, nunca le, les quería dar licencia, por los nombres de payasos, etcétera, ¿no? Y luego, yo iba en la primera lucha, no se me olvida, porque fue de 1973, yo iba en la primera, contra un muchacho que llamaba, este, Phantom, o sea, el Fantasma, entonces lo iba a suplir, el Olímpico, otro Olímpico, de aquellos años, pero como la comisión, vio que no traía licencia, y como les digo, era muy exigente, en aquellos años, no le permitió subir, y entonces hubo otro muchacho, que me acuerdo, que se llamaba King Lamar, y nos echamos una muy buena lucha, con King Lamar, su servidor, y él, año de 1973, Arena San Juan, Pantitlá, decía la Arena San Juan, me acuerdo, la Arena, cuna de luchadores, porque empezaba, le digo, como las demás, que están alrededor, en el Estado de México, y de veras, de ahí sale la mayoría, la cuna, para todos los grandes estrellas, miren, aquí encontré otro programa, de la Arena Azteca, Budokan, de aquellos años, en la estrella, como ustedes vieron, era Ultraman, que después perdió la máscara, y fue Milo Ventura, y no recuerdo, quiénes son los otros, no alcanzo a leer, léemelo por favor, para ir diciendo algo, sobre ellos, la estrella era Ultraman, y Alcón Dorado, Alcón Dorado, el señor, que estuvo en la Arena México, como, un segundo, decían que venía, a suplir al, al santo, porque, Alcón Dorado, era Dorado, y muy excelente luchador, y andaba ahí, con nosotros, con los independientes, contra los soberbios, y los soberbios, eran dos excelentes luchadores, después yo conocí a un tercero, que no lo volvía a ver, ni a los otros dos, pero eran, eran los estrellas, tanto en Pantitlán, como en la Aurora, Plaza de toda la Aurora, como en, como en la Budokan, y todo ese, todo ese área, que había muchísimas plazas, este, el, la semi, como, la semi, si, la semi, por favor, era el maya, y amenaza de Chiapas, contra Ángel Romano, y Rey Cruz, fíjate, Rey Cruz, Rey, si, me acuerdo de un chaparrito, pero que cuidado con él, me tocó algunas veces, me puso en mi lugar, el maya, me acuerdo bien, que esa ocasión, ya se los he platicado, yo andaba como maya azteca, porque es de esos años, el mismo programa, y entonces, yo me estaba poniendo mis, mis cosas, y me dijo, lo que me dijo Odín también, los, los preliminaristas van y se visten allá, y se siente regacho, de veras, porque uno está haciendo sus pininos, y este, y me empezó a pelear el nombre, ya se los he comentado, porque yo era maya azteca, ahí ya estoy como guarura, creo, como maya azteca, todavía había, entonces, él me dice que, que me quitara el nombre, que me lo cambiara, pasan los años, me lastimo tanto, mi cinturito, que empiezo como refere, y me lo vuelvo a encontrar, en el estacionamiento, de la arena México, y me dice, que qué pasó, que él no está refereando, y yo estoy anunciándome, como Rafa, el maya, pero ese nombre, me lo puso el programador, y no, santo remedio, le dije, pues vaya y reclamele, al programador, el señor maya, que le mando mis saludos, por ahí anda todavía, Pedro Ramírez, que luchó también, como el maya, yo era maya azteca, pero, pues no quería, que fueran el refere, como maya, ni como luchador, pero bendito Dios, todos se arreglaron, pueden ser muy grandes amigos, fíjese, que me estaba platicando, mi hijo, que hay una página, que se llama wiki, lucha wiki, lucha wiki, y hay infinidad de luchadores, que tienen, y entre ellos, está su servidor, como maya azteca, y entre esas, este, entre esas fotos, hay una, del señor maya, le aviso, para que la pueda quitar, porque yo era maya azteca, y mi máscara, ustedes saben como fue, y este, y él, la traía con unas, como pirámides aquí, es la única blanca y negro, es la única blanca y negro, que hay ahí, para que, pues si quiere corregirle, se lo pido con todo respeto, de todo corazón, inclusive ahí está, hasta magnético, mi hijo también, en esa página, de lucha wiki, es como una enciclopedia, es como una enciclopedia, de luchadores, perfecto, el evento especial, es los jetman, uno y dos, contra indio yoko, y de je pan, de je pan, no, pues fíjate, que a veces si no me acuerdo, los jetman, si me acuerdo, era una parejita de hermanos, y este, quien es el otro, indio yoko, indio yoko, me acuerdo de eso, se fue escalando, este, arena, este, lugares más arriba, y ya llegó a ser después estrella, en la arena San Juan, Pantitlán, no, mi respeto, el indio yoko, muy buen luchador, creo que tenía un hermano, que también luchaba por ahí, de je pan, no te acuerdas, uno, fíjense, había un Atlántico, uno, que nada tiene que ver, con el hermano de Atlantis, que luchó como Atlántico, en el consejo, no, este era otro Atlántico, que hablaba de ahí, andaba ahí, echándole los kilos, y con Kietra, ¿quién dices? Contra Memo Juárez, ah, Memo Juárez, ese pasó tiempo, también fue escalando lugares, un joven muy bueno, que de repente se me desapareció, pero llevaba muy buena proyección, porque, muy técnico, todavía no había tanta lucha aérea, pero a ras de lona, cuidado con él, y en la primera ibas contra el adolescente, y en la primera lucha, de la Azteca Budokan, yo iba con un muchacho, que se llama el adolescente, que me acuerdo que, ya les he platicado, que el refe era el fresero, paz descanse, ya se lo platicé a su hijo también, que me traía a raya, bueno, nos traía a los dos, porque, pues éramos novatos los dos, no dábamos un buen rendimiento, una buena lucha, y dijo, órale, se mueven o los bajos, y este, ya me cayó regordo, regordo, y dije, señor, ¿qué? pues el que está luchando soy yo, no, bendito sea Dios, al paso de los años, cuando me convertí en refe, se lo agradecí de todo, corazón, porque, pues el refe es el que iba a buen término, un combate, y pues él tenía razón en ese momento, pero yo lo desconocía, hasta que fui refe, agarré la onda, pero, sí, estaban los programas, Azteca, Buducán, su servidor, y la San Juan, Panquilán, y otros que encontré por ahí, si les quieras mostrar este, es de la arena Presidentes, donde aparece tu cliché, ah, miren, la arena Presidentes, allá por Iztapalapa, estaba feísimo, puro lodo, y está su servidor, este, que ponían el cliché, mandé a hacer dos fotitos de, de cliché, y aparecían algunos de ellos, y ibas en la tercera, iba en la tercera, ¿quién? ¿quién? Chico Jiménez, Maya Azteca, contra Píncipe Olimpia, e Indio Azteca, sí, el Indio Azteca, me acuerdo del morenazo, que también se me desapareció, y mi compadre, Príncipe Olimpia, que era sordomudo, yo llevaba, ¿quién? a Chico Jiménez, excelente como luchador, desgraciadamente, también se van perdiendo, no sé, pues como tienen otro trabajo, pues mejor la chamba, y si son casados, pues igual, lo mismo que me pasó a mí, en su momento, pero ahí andamos, este, en mis programas, que encontré por ahí, sí, quería comentarles todo esto, porque realmente, se ha perdido, de verdad, los, los, el horario de inicio de funciones, lo largo que es, lo que antes le pedían, o le exigían al mismo promotor, el respeto que había en aquellos años, ya lo vuelvo a repetir, el mismo anunciador, salía programado, el médico de RIN, el comisionado, los, los referes, el, la aclaración de que si alguien fallaba, pues, este, se suplía por alguien, eh, similar, pero se tiene que tener mucho cuidado, en todo eso que les he comentado, lo anteriormente, les dije que el médico de RIN, este, esos horarios, que no sean funciones tan largas, eh, que si meten, seis luchas, no me dan todavía otra de regalo, y larguísimas, decía un amigo, malas y aburridas, y la buena lucha es cortita, y espectacular, todas esas frases, son muy de la lucha libre, si, yo les quería comentar, más que nada, con una continuación, de la anterior, porque me faltó decir, lo de médico de RIN, todo lo que anunciaban en el programa, que la comisión les exigía, y que la lucha no sea tan, la función en general, no sea tan larga, que la gente se aburre, y luego no tiren transporte, y esta gente, pues, ya no regresa la siguiente semana, la función normal, desde dos horas, a dos treinta, no más, y si está anunciada a las seis, que empiece a las seis, porque si no, pues, está anunciada a las cuatro, pues, a las cuatro, porque todo eso, todo eso, y como a veces, no va comisionado, pues, no hay quien les diga nada, ustedes mismos, por propia iniciativa, deben de, de ver todo eso, que les estoy recomendando, y verán que, les va a funcionar mejor, y además, meter luchas variaditas, porque todas terminan igual, bueno, a lo menos, así lo veo yo, y pues, por esta ocasión, nada más, quería comentarles eso, y, y les sigo, recomendando, de que el día 23, estamos en el, primero Dios, en el Star Gym, a las cinco, de la tarde, me parece, con una función, de puras mujeres, con, con motivo, de la idea internacional, de la mujer, ahí vamos a estar, acompañando al amigo, Javier Amor, Star Gym, cinco de la tarde, ahí por Canal del Norte, y el día 13, de abril, en Rocomanía, vamos a estar, una serie, de compañeros, de fama, eh, bueno, populares, este, porque yo siempre he dicho, que yo no soy famoso, soy popular, este, en Rocomanía, a partir de las 11, 30, en, con el Chamizal, centro cívico del Chamizal, cerca del metro Río, de los Remedios, por ahí lo esperamos, acompañados, hasta las cinco de la tarde, para que inicie una función, pero no tengo entendido, que viene Pierrot, viene Fuerza Guerrera, Canegi Junior, Crazy Star, y una serie de compañeros, Super Crazy, que, que el Super Crazy, perdón, que por ahí, les hago la invitación, a ver si les gusta algún producto, si no, por lo menos, el ambiente es familiar, para convivir con la foto, o la, el, el, autógrafo para, para el niño, para la persona, por ahí lo esperamos, ya les dije, el día 13, Rocomanía, en el Chamizal, entre cinco, el Chamizal, y me despido, con esta frase, que dice, la alegría, no está, en las cosas, en lo material, está, en nosotros mismos, su amigo, Rafa Elmaya, y me despido, y me despido, Gracias.